Hola, bienvenidos a LibreBuy, un canal sobre tecnologías libres. ¿Es Rocky Linus la distribución empresarial más popular o más usada? Eso lo vamos a estar analizando en el video de hoy. Recuerden que los videos que hacemos están disponibles en la plataforma Library, en la descripción, en el enlace al canal, en esta plataforma y en el enlace a mi blog personal. Bueno, pues aquí de acuerdo a estos datos, a este gráfico, a esta información, Rocky Linus actualmente es la distribución más popular. Como podemos ver, aquí en este gráfico nos dan varias distribuciones de corte empresarial. O sea, las distribuciones de corte empresarial que están relacionadas de alguna manera con RedHack Enterprise Linus. Porque además podemos pensar en Debian como una distribución también empresarial, debido a su estabilidad y a su cantidad de paquetes. Pero bueno, estamos analizando aquellas que tienen relación con RedHack Enterprise Linus. Y podemos ver cómo la curva de Rocky Linus va en aumento. O sea, la curva o la recta como tal, no es una curva, es una recta. Ahora, la media, podemos ver en puntos discontinuos, vemos que la tendencia de Rocky Linus es a incrementarse. Tenemos también las tendencias que a incrementarse de Alma Linus y de RedHack Enterprise Linus. En el caso de Oracle, vemos que la tendencia prácticamente se mantiene en el tiempo. No es algo que prácticamente se mantiene recto. No es una pendiente como tal, como en el caso de las distribuciones anteriores. Y en el caso de CentoString, vemos que la tendencia es parecida a la de Oracle. Vemos que la tendencia es parecida a la de Oracle. Pero yo me atrevería que en un futuro, esto es como pueden ver, mes 9 del 2023, septiembre del 2023. Pues yo me atrevería a asegurar que en el futuro la tendencia de CentoString va a disminuir. Es decir, va a ir en picada y va a llegar un momento en que se va a mantener estable en el tiempo. No creo que vaya a aumentar. Ahora, ¿quiénes dan esta información? La DA, la infraestructura de Fedora y que está presentada por lo que es el Extra Package for Enterprise Linus o llamado EPEL. Y el grupo especial o el grupo de interés especial llamado CIG. Como podemos ver, en este caso, el Rocky Linus está en primer lugar. Está en primer lugar de acuerdo a estas estadísticas. En segundo lugar está RedHack Enterprise Linus con una tendencia al crecimiento. Y en tercer lugar vemos a Alma Linus también con una tendencia al crecimiento. Ahora, ¿estos datos representan la realidad? Pues no tanto. Esto es una parte que da una idea de que puede ser. Pero para mí, para mí, Alma Linus actualmente, para mí, actualmente debe ser una distribución que va a ir en alza. Y probablemente sobrepase a Rocky Linus. Por otro lado, si vamos a la información en DistroWax, vemos que Alma Linus está en la posición 24, mientras Rocky está en la posición 42. Ojo, que esta estadística de DistroWax es basada en el número de veces que se va a la página de esa distribución en DistroWax. Por lo tanto, no significa que sea las veces, ni que se hayan descargado, ni que se haya creado una instancia de esa distribución, como es el caso de estas estadísticas. Estas estadísticas lo que están midiendo son las instancias creadas de estas distribuciones empresariales. Por el momento, creo que es una buena medida, una buena idea, pero no es la... No debe ser la única, ni creo que sea exacto, exacto. Por el momento, es lo que tenemos. Así que nos vemos en un próximo video para seguir hablando sobre tecnologías libres. Bienvenidos. Bienvenidos. Weland Time